Seguimos hablando, por desgracia, del padre Antonio César Fernández, de ese asesinato que ha tenido lugar del misionero pozoalbense en Burkina Faso. A pesar de que había alguna información que decía que había sido un grupo terrorista que había atacado el puesto aduanero y que el padre César había tenido la mala suerte de pasar por allí, y la Embajada Española ha informado de que la investigación sigue abierta y de que murió, como decimos, en un control aduanero entre Togo y Burkina Faso, que fue un atentado selectivo. Lo capturaron y lo mataron a él, dejando con vida a los dos compañeros de misión africanos con los que viajaba. El asesinato tuvo lugar muy cerca de la frontera entre Burkina Faso y Togo. Ayer estuvimos hablando con varias personas allegadas al padre César. ¿Había manifestado ya este misionero de Pozo Blanco su preocupación en el estar por la situación que estaba atravesando el país? Repetidamente, todos los que vienen, cuando vienen hablan de que, porque no están solo en un país, tienen que atravesar muchos países. La inspectoría, en la zona de África, si África está dividida en dos grandes inspectorías, pues dentro de la inspectoría hay muchísimas naciones. En cada una hay un problema, una realidad, todas con muchas dificultades. Cada instante cambian de gobierno, hacen tal. Nosotros nos enteramos a media, pero ellos lo viven, ¿no? Y lo viven con una situación realmente a veces dramática. Pero siguen estando allí, apostando por ello, y lo manifiestan siempre que vienen. Que las situaciones en muchos países, hoy en uno está en paz medianamente estable y dura un año, el otro está mucho más alterado y en un año hay más paz allí que en el otro. Es decir, son zonas realmente conflictivas permanentemente. Y eso lo viven y lo manifiestan ellos cuando vienen. Pero siempre se quedan allí, que es lo suyo. Parece ser que ha sido un ataque yihadista. ¿Cree que precisamente por tema religioso son un foco, un objetivo directo de los terroristas que hay en la zona? Lo que pasa es que yo creo que eso es verdad, pero frecuentemente en la zona, al menos, en la que ellos se mueven, el tema Don Bosco decía mucho. Entonces, cuando llegaba Don Bosco, pues abrían de alguna forma las fronteras porque van reconociendo cada vez más el trabajo que hacen ellos en favor de los más por hoy, los más necesitados. Solamente las personas que no conocen o ignoran esa mínima realidad pueden hacer cosas así. Y no solo por el tema religioso, porque el tema religioso, cuando tú trabajas con los demás y te entregas generosamente, todo el mundo comprende que eso está por encima de lo demás. Entonces, el que no lo entiende porque no conoce esa realidad y cómo trabajan por ella, pues sí puede tener otra ideología, la religiosa, la yihadista o la que tal, pero solo quien no lo conoce. En las zonas aquellas, de hecho, la mayoría de la población evidentemente no es cristiana, ellos trabajan con todos y se abren a todos y entonces van conociendo, la gente va conociendo su labor y es lo que más valora. Claro, en la sociedad, pero en los terroristas son... Exactamente, el que no conoce una realidad... En la fiscalía, no sé si lo conoce, pero ha habido de licencias porque dice que fue un ataque selectivo, es decir, que seleccionaron a las víctimas, subieron a Don César y lo sacrificaron. Totalmente, totalmente. ¿Por qué cree que sucede esto entonces? Yo pienso también que no solo porque, por el tema religioso, sino quizás porque era europeo, es decir, eso sí puede incluir y de hecho los yihadistas ven lo que tiene más repercusión hoy en Europa y quizás los selectivos fue por eso, porque eso podía tener, y de hecho está teniendo mucha más repercusión que cualquiera de ellos, que antes había habido otro atentado similar en otra zona y habían muerto más de ellos en plan de enfrentamiento tribal, podemos decir, y ni lo conocemos siquiera. Entonces, lo que tiene más repercusión es lo que buscan ellos, desgraciadamente, y eso podía tener más repercusión. Aunque dice que los misioneros saben el ritmo que corren, están afuera y aún así, ¿no? Total, total. Son totalmente diferentes. Pero tú sabes siempre que la realidad es que el misionero cuando se va allí se va a hablarle a la gente de que Dios los quiere. Y claro, ellos que son portavoces de ese mensaje no pueden renunciar a estar con ellos, es que es evidente. Ha habido un momento en el que al construir aquella inspectoría, a los que se fueron en el año 82, los salesianos dijimos, volver a la vuestra, que ya si ellos son una inspectoría tienen entidad suficiente y salesianos suficiente para acometerla, bueno, volver los que queráis. Y todos hicieron la opción por quedarse. Quiero decir, esa es una prueba de que uno no puede hablarle, del amor de Dios, a los más necesitados, a los que están sin padre, sin madre o sin nada que tener, y después decir, bueno, y ahora que puedo, me voy yo a lo mío y os dejo, ¿no? ¿Y cómo se encaja este golpe? ¿Uno adopta más precauciones o sigue igual o no se encaja? La realidad es que ellos allí van a seguir prácticamente igual, así se van a seguir moviendo, se van a seguir reuniendo, van a seguir trabajando y van a seguir dando la vida. Nosotros que estamos aquí, ciertamente, lo encajamos con muchísimo dolor, que es lógico, pero después también con el gozo ese de saber que él siempre había dicho, y a través de todos los medios, y llevaba ya 50 años de salesiano, que había dicho que ese era el sentido de su vida, que a eso había entregado su vida y que estaba puesto en las manos de Dios, y tenía que hablar de ese amor de Dios, pasara lo que pasara, ¿no? Y ya ha llegado a dar la vida, por eso, para nosotros decimos con frecuencia que eso es el martirio, ¿no? Una persona que ha dado toda la vida y además ha muerto, dándola allí por lo suyo, yo creo que lo que hay que reconocer simplemente es la grandeza de hombres como esos, ¿no? Que son también hombres de esta tierra en la que hoy estamos de Pozo Blanco, porque aquí hay mucha gente así, y nos tenemos que alegrar de eso. Su pérdida y agradecemos su labor. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos vosotros y a todas las madres. Sí, sí. Es verdad que él, desde que yo tengo, porque yo era la siguiente a mi hermano, llevo con él dos años y desde que yo tengo uso de razón, lo veía a él, pues, muy inclinado a las cosas de la iglesia. Hacía en la cámara de mi casa, pues, dibujaba ya una iglesia, hacía misa, nosotros estábamos allí con él, cantábamos, incluso hacía alguna procesión por la casa, o salía a la puerta con los amigos de los vecinitos que teníamos allí, y era así, y luego, pues, aquí en el colegio salesiano, claro, desde chiquito, y a los 16 años que ya salía del colegio, pues, planteó allí a mis padres que se quería ir de salesiano. Y entró en el noviciado, que era en San José del Valle, donde estaba, y nada, pues, ahí empezó su carrera tan querida que él tenía, porque luego lo que él quería con toda seguridad y con toda el alma era irse de misionero. Eso es lo que sí es verdad que ha sido una vocación dentro del sacerdocio salesiano, pues, era ser misionero. Y estuvo tiempo, porque, claro, él lo solicitaba, pero tenía que esperar a que ya le dieran, y ya, por fin, pues, se fue su primer destino, fue en Togo, en la capital, en Lomé, allí es donde fueron tres salesianos. Uno había estado aquí, también, en Pozo Blanco, que es Lucas Camino, otro Juan Manuel Melgar y mi hermano. Y iban allí nuevos, los acogió el obispo allí, porque no había presencia salesiana. Entonces fueron los primeros. Y ahí empezó su caminar misionero. Luego después fundaron allí casa, en la parte del norte de Togo, y que se llamaba Cara, y algunas más, que yo ahora ya no me acuerdo, pero esas fueron las primeras. Luego después estaba en Burkina Faso. En Burkina Faso ha estado en dos sitios. Primero estuvo en Bogorio y la Sur, que estamos al sur. Y luego después, ahora, su destino actual, que estaba, era en Ouagadougoum, en la capital del Burkina. Y entonces allí, pues, la labor suya era muy bonita, pero de mucha intensidad. Bueno, porque, primero, el clima allí es mucho más duro, que tiene la influencia del desierto del Sáhara. Y tenía, esa era una de las cosas. Luego, pues, que allí había que hacerlo todo. Solamente estaba el terreno, que encima habían exprimado mucha arena, había muchos osos, pero bueno. Y había que hacerlo todo. Tenían unos planos, eso sí, pero había que hacerlo. Y, bueno, yo con buena gente, seguro que María Auxilladora estaba detrás de esa obra. Y el contratista de la obra fue una persona muy honesta, muy honrada. Y de verdad que nosotros también nos sentimos agradecidos, porque César estaba muy contento con él. Su mujer también ayudó allí a la casa, a la poquita casa que tenían, con algunas comidas que llevaba. Y sobre todo con su cariño. Entonces, esos fueron sus primeros pasos cuando llegó allí a Huaca. Luego tenía dos compañeros más. No puedo decir los nombres, porque son africanos. Uno era ya sacerdote, pero el otro no, porque son muy jovencitos. Esos dos compañeros suyos iban con él también este día, el día 15, antes de ayer, con él. En ese correo que se intercambiaron a la municipio del mes, ¿qué le contaba? ¿Le hablaba de la difícil situación que estaba atravesando el país o él no quería preocupar? No quería preocupar. Y él es que estaba tan enseñado. Él llevaba allí ya más de 37 años. Era toda su vida vivida allí intensamente. Entonces, también estuvo en Costa de Marfil. Y él ya es que no veía, lo veía ya, porque esa frontera donde lo han matado, era para él una frontera muy conocida. Porque iba mucho de Burkina Faso a Togo. Y ahí había un pueblecito que, una ciudad, yo no lo he visto, sin casé, que está casi mitad de Burkina, mitad de Togo. Y entonces, pues, eso, él lo sabía. Él lo sabía y a mí me ha contado cosas, y es verdad. Pues, muchas veces, porque él, normalmente, cuando podía iba en autobús. Porque, le digo, César, ¿por qué vas en autobús? ¿Tenéis un coche? Y dice, no, porque es un lujo coger el coche. Lo necesitan aquí, el coche estaba como si fuera también una ambulancia o una cosa de cáritas, como decían allí, ¿no? Porque tenían cáritas también, ayuda de ese. Entonces, dice, si lo necesita alguien, que esté, yo no me lo puedo llevar. Dice, además, yo soy también pobre y tengo que ir con los más pobres. Le gustaba ir en el autobús. Él, donde Augusto se encontraba, era en el autobús. Pero, yendo en el autobús, también, una vez lo pararon. Lo pararon y tuvieron que, los bajaron a todos. No recuerdo bien si mataron al conductor, pero sí que es verdad que él tuvo que pasar toda la noche allí con eso, en la carretera. Y ya está, otro día yo no sé cómo se la apañarían para seguir el viaje. Pero cosas de esas, esa la sé yo, pero cosas de esas he tenido que tener muchas, muchas, muchas. Bueno, es que también ahí había guerras, que aquí quizás no se sepan mucho, pero en Lomé cuando estuvo una guerra encarnizada, ¿eh? Y ahí también él estuvo a punto de que lo mataran, no lo mataron, porque llegó el pueblo pidiendo al padre César. Eso es, esos son los milagros de Dios, vaya. Lo metieron en un contenedor con unos cuantos encarcelados, no tenían cárcel, entonces, en un contenedor de lata, metió ahí. Figuraros que allí hace un calor grandísimo y, además, mucha humedad. Entonces, allí en Lomé hay un calor húmedo y allí lo tuvieron, yo no sé qué tiempo, hasta que el pueblo llano, cuando se enteró que estaba, que lo habían cogido, lo habían, bueno, pues no sé si era encarcelado o cómo podrían decir allí, pues se fueron a por él, lo reclamaron. Y iba tanta gente que, nada, que milagrosamente lo soltaron de ese contenedor. Si no, no contaríamos con él, porque es verdad que ese momento fue muy peligroso. Y esos son los que, puedo decirte así, que yo sepa, pero seguro que día a día tenía muchísimos más, porque, además, él le gustaba, era arriesgado para mí, para mi conciencia, era arriesgado. Él no se veía arriesgado porque decía que tenía cuidado, pero para él siempre estaban delante los otros. Estos muchachos que estaban con él, aunque uno ya sea sacerdote, eran muy jóvenes. Y entonces yo imagino que él, si ha podido, por supuesto, lo ha salvado a él, porque, a ellos, porque era así. Y mi hermano, yo estaba allí de voluntaria, estaba en dos sitios, en Lomé, y primeramente estuve en Bogot de Ulaso. Y recuerdo cómo estábamos comiendo, porque yo estaba de cocinera, había puesto ya todas las cosas, pero él se levantaba a cualquier cosa que hiciera falta. Tenían allí, estaban también novicios que había, era una casa también de mucho paso, y venían gente, pues, del desierto, que entonces no estaba la de Uaga, la casa esa. Iban allí a Bogot, y allí cenaban, allí comían, descansaban, porque todo el mundo venía bastante cansado cuando llegaban allí. Él los acogía, y cuando yo le decía a César, pero descansa un poco, come tranquilo. Él los dice, ¿tú no te levantarías para tus hijos? Digo, pues sí. Dice, pues, estos son mis hijos, y me señaló las mesas que había llenas de jóvenes. Entonces me callé, claro, comprendí el corazón que tenía. ¿En lo que no te has tenido que ir a ver lo que ha pasado con la niña? ¿Ustedes querrán que se haga justicia y que se pueda atrapar los culpables? Yo, yo, sinceramente, si te hablo con el corazón en la mano, yo quiero lo que Dios quiera. Es que no, no decimos que eso. Es que si no, no me da tranquilidad nada. A mí me ha dado tranquilidad, pues, acordándome de un beato que hay aquí, que es Bartolomio Blanco, que estaba, lo leí yo, y eso lo han hecho muchísimos, muchísima gente que ha muerto de forma como César. Que, por favor, que perdonaran, que perdonaran a las personas que la habían matado. Entonces yo lo primero que me acordé de eso, lo primero que hice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo que dijo Jesucristo, y a mí, para mí, eso es lo que me vale. Lo que ocurra, yo lo que sí quisiera que las personas que lo han matado, que llegaran a comprender la envergadura que esto tiene y que no lo volvieran a hacer. Para mí sería, pues, lo mejor. Esa sería la condena que podrían tener, no se llamaba condena, porque eso es justamente lo contrario. Es la libertad que podrían encontrar, porque aunque los condenen, si ellos no se arrepienten, pues no van a ser libres, ya que de esta forma podrían serlo. Bueno, por la noticia cayó como un jarro de agua fría. La verdad que este fin de semana, pues, estábamos rotos de dolor. Pozo Blanco, en su conjunto, lloraba la pérdida de Antonio César Fernández Fernández y ha sido para todos una tremenda sorpresa, una injusta noticia y una pérdida que hemos tenido y nos ha llevado y nos ha consternado a todos. La verdad que no solo como institución, como alcalde, sino también en representación de todo Pozo Blanco es perder a un sacerdote, a un misionero salesiano que lleva muchísimos años, casi 40, en África, haciendo muchísimas cosas por los demás, estando al servicio de las personas que más lo necesitaban, personas, sobre todo, más desfavorecidas, fundamentalmente los jóvenes, y ese ejemplo de vida que nos ha dado durante tantos años es con lo que nos tenemos que quedar. Es una persona que nos ha dejado trágicamente, pero que siempre va a estar con nosotros en nuestros corazones. Bueno, sabemos que desde el Ayuntamiento están siguiendo muy de cerca todos los trávites. Una de las preguntas que más se hacía la gente era si iba a ser sepultado en África o si se iba a repatriar. Parece que se iba a repatriar, que se le ha enterrado aquí. Sí, en principio se parece ser que es la idea que tienen los familiares de repatriar el cadáver de que quede aquí en Pozo Blanco, en su pueblo natal. No obstante, los trámites burocráticos y administrativos son complejos. Primero, por estar fuera de España, en África, y segundo, por cómo han sucedido los hechos que tienen que finalizar todas las investigaciones que sean necesarias. Y un aspecto importante también que es a tener en cuenta y que es bueno resaltarlo, que a las personas que están allí, que han convivido con él, quieren hacerle una despedida y un reconocimiento en honor a esa labor humanitaria que durante tantos años hizo allí. Entonces, seguro que en los próximos días podemos ir avanzando como van a suceder todo lo que es la repatriación, pero que seguro que al menos va a llevar una semana porque, ya digo, primero ese reconocimiento allí y segundo, pues toda la repatriación hasta que pueda llegar a Pozo Blanco. Desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco estos días estimamos oportuno, lógicamente, pues declarar dos días de luto oficial, suspender todos los actos que teníamos previstos, tanto el sábado como el domingo, y que las banderas ondearan a media acta con ese crespón negro que reconoce el duelo que Pozo Blanco tiene y el dolor en estos días. Un hombre que no se desligó nunca totalmente de Pozo Blanco, de hecho, bueno, pues sabíamos que el próximo mes iba a estar por aquí y que le gustaba mucho acercarse siempre que podía, visitar el oratorio, visitar la casa salesiana y a dar testimonio aquí, pero decía que también a recibir fuerza de los jóvenes. Pues sí, la verdad que siempre estaba muy cercano a toda la comunidad salesiana, siempre que venía a Pozo Blanco venía al colegio salesiano a ver los más jóvenes, sobre todo también tenía la oportunidad de tener contacto y juntarse con sus amigos, con sus familiares, esos amigos que, sobre todo desde la juventud, han ido compartiendo experiencias y vivencias y también para intentar buscar todas las fórmulas posibles para llevarse a África desde aquí, desde Pozo Blanco, todo lo que fuera necesario para poder seguir construyendo allí instalaciones nuevas, colegios, mejorando las que ya están y yo creo que eso siempre se tenía aquí con muchísimo cariño y allí siempre se ha llevado también el nombre de Pozo Blanco. Me contaban estos días familiares, anécdotas que tenían, que las personas que han estado allí conviviendo con él siempre tenían el nombre de Pozo Blanco en la boca. Él lo llevaba como un gran embajador, lo llevaba por bandera y eso también tenemos que agradecerle, no solo la gran labor humanitaria y religiosa que hizo en África, sino también el llevar a su tierra y a su pueblo por bandera. No sé si desde el Ayuntamiento se está preparando algún tipo de reconocimiento institucional a la figura del Padre César. Bueno, ahora es todo muy pronto, la verdad que en estos días estamos a la entera disposición de la familia, de la comunidad salesiana para todo aquello que necesiten, que podamos ayudar, pero está claro que don César era una persona que ha servido con su ejemplo, una persona referente para todos nosotros y que sin duda vamos a hacer todo lo que sea necesario o esté en nuestras manos para darle el reconocimiento que merece y tener esos enores causas que don César creo que se merece y que sin duda todo Pozo Blanco estará de acuerdo, sea ponerle una calle con su nombre como cualquier otro reconocimiento o actuación que vaya ligado a esa labor tan importante que ha hecho durante tantos años. Bueno, pues yo lo conozco desde siempre, yo soy un poco menor que él, porque tenía 71, 72, yo tengo 69, voy a cumplir. Y yo lo conozco desde siempre, pero a mí mi gran amistad me llegó desde luego a través de un amigo común que murió hace dos años y este fue el que me inició a tener ya una cercanía con él, que desde entonces me enganchó y la verdad que hablar de este hombre para mí es emocionarme porque creo que hemos perdido un mártir, un mártir misionero, pero hemos ganado un santo. Yo estoy muy jodido porque esto nos ha llegado a la familia salesiana a lo más profundo y creo que a toda la sociedad, pero luego estoy muy contento porque lo hemos tenido durante 72 años, una persona entregada en unas condiciones muy desfavorables y el testimonio que nos ha dado ha sido un testimonio que a cualquier ser humano le agrada. Además venía en un mes, ¿no lo estaban esperando? Iba a venir en un mes porque lo iban a hacer el pregonero de la fiesta de nuestro padre Jesús de Nazareno y teníamos mucha ilusión porque cada vez que venía nos llenaba de vida y la verdad es que un hombre tan humilde, con tantos valores humanos, en una persona con… era hermoso hablar con él, era hermoso. Su hermana Patro a lo mejor le ha contado una anécdota que a mí me impactó muchísimo un día, por lo visto creo que le habrá contado, pero a mí no me importa contarle otra vez. Estaba desayunando y tomaba una tortita que decía que estaba muy buena y que le preguntó que cuánto costaba la tortita y dice, uff, pues con esta tortita que me está sentando muy bien tengo yo para darles de comer a mis niños bastante tiempo. Y era eso, era una persona que tenía el carisma salesiano por encima de todo, pero tenía unas virtudes de humildad, de sencillez, de disponibilidad, siempre nos decía que se hay luz, que se hay luz. En este carisma salesiano, que tan buenos recuerdos tenemos todos, pues la verdad es que, bueno, que hablar con él. Yo hemos colaborado en lo que hemos podido y, bueno, a través de empresas, pues se le han mandado cuando se ha podido para que algo de lo que tenemos aquí lo pudiera trasladar a esas chicas que tanto amor le ponía, porque yo tengo unas telas suyas que para mí ya serán siempre reliquias, en donde él manifestaba la ilusión que tenía de que estas chicas salieran de la pobreza tan baja que tenían, los maridos no las dejaban, porque es que no las dejaban los maridos que progresaran, cuando tanto se habla de los derechos de las mujeres hoy. Y, bueno, él tenía una ilusión grandísima con que estas mujeres sirvieran para algo. Y entonces, pues tenía un espíritu de dignidad grandísimo de que las personas, pues, si fueran personas. Y ya decía, con lo que nos llega, pues ya estamos colaborando y estas chicas, pues ya van siendo personas y van entrando en situaciones de dignidad, para que ellas se autovalieran y ya tuvieran, digamos, su propio valor. En fin, hablar de… yo creo que la sociedad, todo el mundo va a sentir esta pérdida, esta pérdida. No todo el mundo está dispuesto en los tiempos que estamos a irse a esas condiciones. Él era de una familia, pues muy bien, con su estar bien, y dejó todo lo que tenía aquí con el fin de irse allí a entregar su vida. Este era un don Bosco, una persona que, con los más desfavorecidos, pues ha hecho muchísimo durante muchísimos años. Todo el mundo pone en su currículum, tengo tantos años, este tenía cincuenta y tantos años de currículum de hacer bien por la gente. Para mí, un santo. Buenos días. Bueno, tengo cincuenta años de salesiano, profeso perpetuo. Entonces, lo que puedo deciros es que vivir la vida salesiana, la vocación salesiana, es una gracia del Señor, una serie de gracias encadenadas. Entonces, yo lo único que puedo decir es que he recibido muchos beneficios del Señor justamente en contacto con los jóvenes. Y son los jóvenes en los diferentes lugares donde he estado los que me han ido enseñando a ser salesiano y a ser lo que ahora mismo soy. Entonces, es una acción de gracias porque yo no merezco esa vocación. Una vocación que me sobrepasa. Entonces, gracias a Dios. Y yo encoraje a él que se ha tenido la vocación realmente de cumplir.